Abo a bo Directamente es de Medellín, Colombia Es de Empigado, el pueblo de Pablo, cabrón Blu, 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 blu Saga, 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 saga Llegamos al VIP con mi combo de la Tanta Mercedes que parece Alemania Me tiene dando vueltas de moneta a España Somos vulgares y no somos de Bulgaria Ella quiere un perrerito sucio, Nastina Con el fierro encima y ella son dos máquinas Se lo meto o en la disco o en la máquina